A ... no es el que hace de carne estas puto ¡Eso es tu todo! ¡Eso es tu todo! ¡Eso es tu todo! Jajajajaja Gira rápido Oh, mató, mató Uy, buena Quítate esa señora Puta, puta, puta Solicitando reconocimiento aéreo No, 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 no Cuánto importante Uh Colateral, puto Puta Ahí estás a poco. ¡Cucho de cucho! ¡Toma! ¡Oaah! ¡Push, tranquilo! ¡Ooooh! ¡Y me deslancé todo con la asco! ¡Te lanzaste el apellido! ¡Ya se acaba la partida! ¡La vas a todo! El jugador de la partida El ataque de racismo ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¡No! El jugador de la partida ¡Espera! 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 ¡No! ¡No! ¡Hola, puta! ¡Estamos corriendo! ¡Uy! ¡Listo para disparar! ¡Listo para disparar! ¡Listo para disparar! ¡Listo para disparar! ¡Carita! ¡Hoy salió en la caja! El enemigo está tomando Charlie ¡Tú a meter esto el enemigo a la! Sí En todo esto está tomando Bravo ¡Mendio! ¡Fue Vue! ¡Uy! ¡A la cabeza! Esa, no mames Toma hijo de puta Fierda Stangles Le marejó a su propio ánimo Porfoco El enemigo ASSO Capture, Capture, Capture ¿Qué pero acabo de capturar? ¿Qué están los tres? ¡Puta! Lo que asco Ay carajero Ay, bueno, bueno, gracias Ay ¡Aaah! Vuela ¡Ay, mierda! ¡Bueno! Y eso si yo te bloqueo Segundo Que pajero Me merecía morir sinceramente Bueno estaba yo del otro lado Ah la falla era como 4 Bueno para un barteo Ah Que pesado Que pesado Que pesado No Ay así dolió Eso Uy pero le funaron No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado al disparar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se ha seguido! ¡Misión cumplida! ¡Buen trabajo! ¡No se ha seguido! ¡No se ha seguido! ¡No se ha seguido! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplicación actualizada! ¡Puremos! 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 ¡Al paso! ¡Puremos! 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 ¡Noooo! ¡Ah! Siempre le fallo a este tipo, en serio. Ahí está, ahí está. Le pego uno que está... Le pego uno que está en movimiento y al... Y al que está quieto... Sigue. Dale, al objetivo quieto. ... ¡Los dejan de que estártica! ¡Puremos! 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 ¡Esad, acabé! Ya sé que las dos citas van a comprar, y las cuatro citas creo que lo harían. Listo, cinco días laborales. Uff, con Bryson, Bryson. Aquí estás. ¡Ey, yes!